Es coliseo, vuelvo a tener mi gambita Todas las que he hecho con coliseo con la gamba he ganado Vamos a ver ahora que tal Voy a provocarle Alejo Retirada Ala, todas por culo Algo ha muerto, no se el que Algo le he dado para el pelo Toma, marrano La puta Asoma la pata, cabrón Me voy a dejar como yo ¿Otro ángel? No tenemos curanderos, joder No tenemos curanderos Toma, cabrón Madre mía Que estaba dentro del este Nos los comemos Coración Al poder Asho, que me meto a la torre Retirada, retirada Deja que te mate un bicho Así no le das punta No tienes vida Si ganas, te llevas vida Y si pierdes O eso te espera y te voy curando Pero a la vez Te llega contra el bicho Mátalo Se mete en primera fila Hace como tú ¿Has visto que es raro, eh? Cuando un mago se pone en primera fila O hace lo mismo que tú Lo hacías Si te acuerdas que decíamos ¿Qué te pone en primera fila? Acá ahora ya no lo ves tan lógico Aquí tienes vida ¿Qué haces? Pues es lo que tú hacía Cuando nos quejábamos Y tú decías Si tampoco es para tanto Mira Cómo se nota Mira, la nana hace lo mismo Si te das cuenta Son las que están muriendo Todo el rato Los magos que no saben Cuál es su sitio ¿Dónde están dando? Tampoco se ve los poderes Le voy a meter a esto Que alguien venga Ven No quito maná Es que si maná no puedo Hacer lo que quiero Oh oh Uh, me han cogido Gummy No, me he meto un poquico Ya en primera recomendación Va esto Torre rota Que me quedo a FK Que estoy muy loco Que estoy muy loco Que estoy muy loco Me quedo a FK Uno, dos, dos, tres Tala, todos por culo Otro, dos, dos cojones Otro fuera La guadaña Hija de puta Hija de puta Hija de puta tío Se va solo Se están reventados Huit Lo defendió Lo he defendido Lo he defendido tío Pero no se acerca la vida No sabe lo que es No sabe lo que es Creo que Vane también estaba De los últimos No Vane lleva al principio Si Un enemigo Ha sido Flame Si Lo hago bien Me cuero Y le tiro otra torre Otra vez No Están nerviosos no saben como hacerlo en 5 segundos puedo liarla aquí tenéis vida hijos de puta no me ganas de escarme tío la he matado el ángel vamos a estamos tu y yo básicamente aquí aquí eso me parece que no vi verla otra vez que me quede en plan que pasa aquí mira que me hay aquí un asesino salvaje tío apareció que no se pongan tontos que les meto que estuvo todo loco yo peleo en mi barril que es de por culo tío esta la ganamos limbo kai no me lo han contado que asqueroso sabe hay limbo que al barco digan temo limbo que al barco me matan no no me matan retirao retirao defender esto hay tocado de cuando marcas la esa puta pelea salí de la tontería era muy instantánea si pero y el que va a estar peleando contra el personaje no se caso a las señales menos mal que vamos ganando que combine es fácil aunque no me gusta el personaje esto es feo fuera fuera aquí voy a poner mi lusano pongo vale vale así se gana así tiene un pipí que falso que falso que falso que falísimo que falso que falso que falso que falso que falso